Me conoces desde siempre, no hay manera de engañarte. Conoces mis secretos, también mis ganas de amarte, en las noches y en los días, junto a mí has caminado, me has brindado tu amor y con fe te digo, Señor, ¿quién soy yo? Para que entres en mi casa, solo dime una palabra, y con eso bastará para sanarme. Me conoces desde siempre, no hay manera de engañarte. Conoces mis secretos, también mis ganas de amarte, en las noches y en los días, junto a mí has caminado, me has brindado tu amor y con fe te digo, Señor, ¿quién soy yo? Para que entres en mi casa, solo dime una palabra, y con eso bastará. Para que entres en mi casa, solo dime una palabra, y con eso bastará. Para que entres en mi casa, solo dime una palabra, y con eso bastará. Para que entres en mi casa, solo dime una palabra, y con eso bastará.